Música Hey que tal amigos de Youtube, aquí es su amigo Johnny Boy Y dándoles la más cordial bienvenida amigos nuevamente al canal Bienvenidos a un nuevo unboxing o desempaquetado En este caso tenemos un unboxing de unos gorros de la marca Guring Bros En este caso quise incursionar un poco en este mundo amigos Debido a que como ustedes ya saben les he subido diversos videos en cuestión de modelos de gorras Sin embargo en este caso quise probar también los gorros Debido a que también son muy bonitos y quería traer esa variedad aquí al canal Para que todos aquellos que están interesados en los gorros también puedan conocerlos amigos Entonces sin nada más que añadir vamos a continuar con este video Ok amigos pues ya estamos de regreso Como les comentaba amigos estos gorros fueron adquiridos a través como ustedes ya están viendo De la tienda de Liverpool Como ustedes pueden haber visto en el canal anteriormente Les subí una gorra adquirida a través de esta tienda en línea a Liverpool Y pues bueno les comenté una situación que pues bueno no fue del todo favorable Sin embargo si ustedes quieren enterarse pueden buscar el video en el canal Es la gorra de Coq y pues bueno amigos para que ustedes puedan enterarse de ese detalle Entonces bueno en este caso tenemos que Tenemos en este paquete dos gorros La verdad es que con motivo de la temporada también que es un poco de invierno Y de que hace un poco pues más de frío Realmente es que es una excelente alternativa también esta que nos propone la marca Y pues vamos a ver de qué se trata Vamos a hacer aquí el unboxing con todos aquellos que estén interesados en este En este tipo de productos También pueden darse a la idea de si estos merecen la pena O como pueden verse ya en un plano más personal Saben que la finalidad de estos videos es la de dar a conocer a todos aquellos interesados en los modelos De la marca Goring Bros los detalles y características más precisas Para que ustedes puedan tomar la decisión al final de cuentas Si determinado modelo es de su agrado o no Entonces bueno vamos a llevar a cabo el unboxing Ok amigos pues ya estamos de regreso Como les comentaba amigos este unboxing iba a ser de dos gorros Sin embargo cabe señalar que bueno aquí hago una pequeña corrección Realmente fueron enviados en dos partes Por lo tanto estoy a la espera de un modelo más En este paquete únicamente se incluye uno Entonces bueno amigos vamos a ver de qué modelo se trata Y vamos a ver tal cual como venía Entonces bueno una vez retirado el Pues la bolsa de cartón como fue que nos lo envió Liverpool Pues tenemos aquí el modelo Y pues como ustedes ya vieron en el título amigos Se trata de un modelo muy especial Realmente todo un referente en la marca en cuanto al parche Y pues bueno nuestro primer gorro El que viene aquí a hacer el Pues el que nos abra la puerta de este mundo En cuanto a los gorros de Grimbros es Nada más y nada menos que el modelo de Panther amigos Realmente vean nada más este gorro muy bonito en un color gris La verdad es que me llamó la atención en cuanto lo vi Como ustedes ya pueden haber visto Hay realmente una gran cantidad de modelos También en cuanto a los gorros Ya que realmente pueden la marca colocarle cualquier tipo de parche Entonces en ese caso en ese sentido yo les puedo comentar que si Se hay una amplia variedad Sin embargo pues claramente amigos La Pantera ustedes y yo sabemos que es un referente en la marca Es un parche muy querido realmente por toda la comunidad Y por eso es que yo terminé decantándome por este modelo Entonces bueno amigos vamos a ver Todas aquellas características de este gorro El primero de ellos sin duda alguna es este parche Vean nada más amigos Esa Pantera tan bonita Tan apantallante Realmente cautivadora Realmente es un parche Que sin duda alguna respira y emana Por donde quiera que lo vean La marca Grimbros sin duda alguna es un gorro Que resalta mucho en cuanto a Que es una apuesta segura para todos aquellos fanáticos Y yo los animo a que si ustedes están buscando un primer gorro Sea este Me ayuda a que la Pantera siempre va a ser bienvenida En todas las colecciones Y es una apuesta muy segura para todos ustedes Bueno vamos a ver En primer lugar el parche amigos En este caso yo les puedo comentar que es tal cual Un parche como si se tratase de una gorra Tal cual el parche viene de igual manera Pues aquí de alguna otra manera pegado Yo les puedo decir a lo que es esta parte del gorro El fondo del mismo viene en este material que es tipo piel La leyenda de Panther Y la Pantera la verdad vienen muy bien terminados Y de igual manera que como con la gorra viene También este pues en este caso bordado Entonces bueno a manera de comparación Vamos a verlo también en la gorra Ok amigos pues ya estamos de regreso Aquí tenemos de igual forma la El modelo de Panther de la gorra Que si ustedes están interesados Pueden verlo en el canal Ya lo subí hace un tiempo Entonces bueno Aquí únicamente a manera de comparativa Vemos que el parche realmente es lo mismo Realmente es el mismo parche de la Pantera Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta Realmente que es un muy bonito parche Es lo mismo realmente Les puedo decir que la gorra viene de igual manera El fondo en piel La Pantera de igual manera bordada Y en este caso es lo mismo Entonces bueno amigos aquí solamente para que ustedes lo tomen en cuenta Ok pues bueno vamos a pasar ahora a ver todos los detalles o características Que hacen que el gorro de la marca Gurin Bros sea original El primero de ellos y que yo les podría recomendar Es adquirir estos gorros en tiendas que sean de cierto prestigio O con vendedores de confianza Ok amigos Para que ustedes puedan tener una mayor tranquilidad En cuanto a que los productos sean originales Entonces bueno amigos Basamos a que el logo oficial de la marca En este caso lo tiene en esta etiqueta Lo cual viene de esta manera Pues bordado a lo que es el gorro Veanlo viene de tanto de la parte de fuera del gorro Como la parte interna del mismo Entonces para que ustedes tomen en cuenta ese detalle Entonces bueno pasamos ahora A ver que por este lado nos incluye la descripción del producto Vemos aquí un XD La verdad no sé a que se deba Muy random esto Pero bueno Vemos que también aquí viene el folio Que es el folio 1 También lo que es el vendedor Y pues de igual manera Vemos en este lado También lo que es la etiqueta Con el código de barras La descripción del gorro Así como el precio del mismo Ok En este caso es lo que nosotros podemos tomar en cuenta Ok Vamos a ver amigos Que si nosotros retiramos este Pues este tipo de etiqueta Vamos a tener la etiqueta Con la marca de Goring Bros Entonces permítanme quitárselo y volvemos Ok amigos pues ya estamos de regreso Vean aquí lo que les comentaba De igual forma que con las gorras Nos incluye esta etiqueta Con la marca Goring Bros Así como el año de creación de la misma Realmente es que también incluye ese detalle Y pues bueno amigos ya para finalizar Vamos a ver que por la parte trasera del gorro Pues viene de este color gris Todo el gorro Realmente lo que hace la diferencia Sin duda alguna es este parche Junto a esta etiqueta de la marca Goring Bros Y pues ahora amigos Vamos a pasar a ver la parte interna del gorro Ok amigos pues ya estamos de regreso Una vez que ponemos el gorro Volteamos el gorro para ver la parte interna En este caso tenemos que este incluye esta etiqueta Que es de la importadora de gorros y gorras Goring Bros Y finalmente tenemos de igual forma esta Pues estas etiquetas Una de ellas es la de la marca Goring Bros Como ustedes pueden verlo aquí El año de creación de la misma Y vamos a ver que también de igual forma Que como con las gorras Nos incluyen estas etiquetas negras Las cuales nos van a incluir La primera de ellas Que este es one size El gorro es one size O bien unitalla Vemos que de igual manera Que con las gorras También nos va a incluir Tres etiquetas La segunda de ellas es el modelo O el número del modelo del gorro En este caso es Un 107-0-210 Para que ustedes lo puedan ver Y finalmente La última etiqueta Que nos dice que el gorro fue Vamos a ver Diseñado en San Francisco Y la página de Goring.com Y atrás tenemos lo que es La composición del mismo Que es un 100% de acrílico Y que fue hecho en China Entonces bueno amigos Prácticamente con esto Estamos concluyendo el video Vamos a volver a poner el gorro Como se debe De su forma normal Para despedir el video Aquí con todos ustedes Entonces bueno Las conclusiones O pensamientos finales Básicamente es que Este gorro Me agradó mucho Adquirirlo como primer Gorro A mi colección Debido a que Sin duda alguna Todo este Color Es un color De en cuanto a Que puede uno Combinarlo de manera Muy sencilla Es un gorro Muy bonito Realmente por el parche Resalta mucho A la pantera En este gris Con negro Y blanco La verdad es que Es una apuesta segura Yo se los puedo recomendar Amigos Entonces sin nada más Que añadir Les doy las gracias Por el favor de su atención Gracias por haber estado Una vez más aquí conmigo Nos estaremos viendo En una próxima ocasión Si dejan algún tipo De like O comentario Se los agradecería muchísimo Y sin nada más Que añadir Hasta luego No sé por qué Saben que está Maldida 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 Maldida